lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 10 de abril segundo libro de los reyes capítulo 7 dijo entonces el liceo oíd palabra de jehová así dijo jehová mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de samaria y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de dios y dijo si jehová hiciese ahora ventanas en el cielo sería esto así y él dijo y aquí tú lo verás con tus ojos más no comerás de ello había la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos los cuales dijeron el uno al otro para qué nos estamos aquí hasta que muramos si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella y si nos quedamos aquí también moriremos vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios si ellos nos dieren la vida viviremos y si nos dieren la muerte moriremos se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie porque jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros ruido de caballos y estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros y aquí el rey de israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros y así se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas sus caballos sus asnos y el campamento como estaba y habían huido para salvar sus vidas cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron luego se dijeron el uno al otro no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie ni voz de hombre sino caballos atados haznos también atados y el campamento intacto los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos yo os declararé lo que nos han hecho los sirios ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad entonces respondió uno de sus siervos y dijo tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de israel que ya ha perecido y enviemos y veamos qué hay tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo y dibed y ellos fueron y los siguieron hasta el jordán y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un cea de flor de harina por un ciclo y dos ceas de cebada por un ciclo conforme a la palabra de jehová y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme lo que había dicho el varón de dios cuando el rey descendió a él aconteció pues de la manera que el varón de dios había hablado al rey diciendo dos ceas de cebada por un ciclo y el cea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de samaria a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de dios diciendo si jehová hiciese ventanas en el cielo pudiera suceder esto y él dijo he aquí tú lo verás con tus ojos más no comerás de ello y le sucedió así porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió segundo libro de los reyes capítulo 8 habló el liceo aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir diciendo levántate vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas porque jehová ha llamado el hambre la cual vendrá sobre la tierra por siete años entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de dios le dijo y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos siete años y cuando habían pasado los siete años la mujer volvió de la tierra de los filisteos después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras y había el rey hablado con jesí criado del varón de dios diciéndole te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho a el liceo y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto y aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras entonces dijo jesí rey señor mío esta es la mujer y este es su hijo al cual el liceo hizo vivir y preguntando el rey a la mujer ella se lo contó entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora el liceo se fue luego a damasco y ben adad rey de miria estaba enfermo al cual dieron aviso diciendo el varón de dios ha venido aquí y el rey dijo a asael tome en tu mano un presente y ve a recibir al varón de dios y consulta por él a jehová diciendo sanaré de esta enfermedad tomó pues asael en su mano un presente de entre los bienes de damasco 40 camellos cargados y fue a su encuentro y llegando se puso delante de él y dijo tu hijo ben adad rey de siria me ha enviado a ti diciendo sanaré de esta enfermedad y el liceo le dijo ve dile seguramente sanarás sin embargo jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente y el varón de dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse luego lloró el varón de dios entonces le dijo a asael porque yo era mi señor y él respondió porque sé el mal que harás a los hijos de israel a sus fortalezas pegarás fuego a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas y asael dijo pues que es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas y respondió el liceo jehová me ha mostrado que tú serás rey de siria y asael se fue y vino a su señor el cual le dijo que te ha dicho el liceo y él respondió me dijo que seguramente sanarás el día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de ben adad y murió y reinó asael en su lugar en el quinto año de joram hijo de acab rey de israel y siendo josefad rey de judá comenzó a reinar joram hijo de josefad rey de judá de 32 años era cuando comenzó a reinar y ocho años reinó en jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de israel como hizo la casa de acab porque una hija de acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de jehová con todo eso jehová no quiso destruir a judá por amor a david su siervo porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente en el tiempo de él se rebeló edom contra el dominio de judá y pusieron rey sobre ellos joram por tanto pasó a sair y todos sus carros con él y levantándose de noche atacó a los de edom los cuales le habían sitiado y a los capitanes de los carros y el pueblo huyó a sus tiendas no obstante edom se libertó del dominio de judá hasta hoy también se rebeló limna en el mismo tiempo los demás hechos de joram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de judá y durmió joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de david y reinó en lugar suyo o cosías su hijo reinado de o cosías de judá en el año 12 de joram hijo de acab rey de israel comenzó a reinar o cosías hijo de joram rey de judá de 22 años era o cosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en jerusalén el nombre de su madre fue atalía hija de omri rey de israel anduvo en el camino de la casa de acab e hizo lo malo ante los ojos de jehová como la casa de acab porque era yerno de la casa de acab y fue a la guerra con joram hijo de acab a ramot de galad contra asael rey de siria y los sirios hirieron a joram y el rey joram se volvió a jezrael para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a ramot cuando peleó contra asael rey de siria y descendió cosías hijo de joram rey de judá a visitar a joram hijo de acab en jezrael porque estaba enfermo segundo libro de los reyes capítulo 9 entonces el profeta eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a ramot de galad cuando llegues allá verás allí a jehu hijo de josafat hijo de nimsi y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di así dijo jehová yo te he ungido por rey sobre israel y abriendo la puerta hecha a huir y no esperes fue pues el joven el profeta a ramot de galad cuando él entró y aquí los príncipes del ejército que estaban sentados y él dijo príncipe una palabra tengo que decirte jehu dijo a cual de todos nosotros y él dijo a ti príncipe y él se levantó y entró en casa y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo así dijo jehová dios de israel yo te he ungido por rey sobre israel pueblo de jehová herirás la casa de acab tu señor para que yo vengue la sangre de mi siervo los profetas y la sangre de todos los siervos de jehová de la mano de jezabel y perecerá toda la casa de acab y destruiré de acab todo varón así al siervo como al libre en israel y yo pondré la casa de acab como la casa de jeroboam hijo de nabat y como la casa de baasa hijo de aías y a jezabel la comerán los perros en el campo de jezreel y no habrá quien la sepulte enseguida abrió la puerta y echó a huir después salió jehu a los siervos de su señor y le les dijo vosotros conocéis al hombre y sus palabras ellos dijeron mentira declaranos lo ahora y él dijo y así y así me habló diciendo así ha dicho jehová yo te he ungido por rey sobre israel entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de jehu en un trono alto y tocaron corneta y dijeron jehu es rey así conspiró jehu hijo de josafat hijo de nimsi contra joram estaba entonces joram guardando a ramo de garad con todo israel por causa de asael rey de siria pero se había vuelto el rey joram a jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho peleando contra asael rey de siria y jehu dijo si es vuestra voluntad ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas a jezreel entonces jehu cabalgó y fue a jezreel porque joram estaba allí enfermo también estaba o cosías rey de judá que había descendido a visitar a joram y el atalaya que estaba en la torre de jezreel vio la tropa de jehu que venía y dijo veo una tropa y joram dijo ordena un jinete que vaya a reconocerlos y les diga hay paz fue pues el jinete a reconocerlos y dijo el rey dice así hay paz y jehu le dijo que tienes tú que ver con la paz vuélvete conmigo el atalaya dio luego aviso diciendo el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve entonces envió otro jinete el cual llegando a ellos dijo el rey dice así hay paz y jehu respondió que tienes tú que ver con la paz vuélvete conmigo el atalaya volvió a decir también este llegó a ellos y no vuelve y el marchar del que viene es como el marchar de jehu hijo de nimsi porque viene impetuosamente entonces joram dijo un se el carro y cuando estaba uncido su carro salieron joram rey de israel y ojosías rey de judá cada uno en su carro y salieron a encontrar a jehu al cual hallaron en la heredad de nabot de jezreel cuando vio joram a jehu dijo hay paz jehu y él respondió que paz con las fornicaciones de jezabel tu madre y sus muchas hechiceras entonces joram volvió las riendas y huyó y dijo a ocosías traición ocosías pero jehu entesó su arco e hirió a joram entre las espaldas y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro dijo luego jehu a vidcar su capitán tómalo y échalo a un extremo de la heredad de nabot de jezreel acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de acab su padre jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo que yo he visto ayer la sangre de nabot y la sangre de sus hijos dijo jehová y te daré la paga en esta heredad dijo jehová tómalo pues ahora y échalo en la heredad de nabot conforme a la palabra de jehová viendo esta ocosías rey de judá huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió jehu diciendo herí también a este en el carro y le hirieron a la subida de gur junto a ibleam y ocosías huyó a megido pero murió allí y sus siervos le llevaron en un carro a jerusalén y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de david en el undécimo año de joram hijo de acab comenzó a reinar ocosías sobre judá vino después jehu a jezreel y cuando jezabel lo oyó se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana y cuando entraba jehu por la puerta ella dijo sucedió bien a simri que mató a su señor alzando él entonces su rostro hacia la ventana digo quién está conmigo quién y se inclinaron hacia el dos o tres eunucos y él les dijo echadla abajo y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropelló entró luego y después que comió y bebió dijo y de ahora ver a aquella maldita y sepultadla pues es hija del rey pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos y volvieron y se lo dijeron y él dijo esta es la palabra de dios la cual él habló por medio de su siervo elías tisbita diciendo en la heredad de jezreel comerán los perros las carnes de jezabel y el cuerpo de jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de jezreel de manera que nadie pueda decir esta es jezabel segundo libro de los reyes capítulo 10 tenía cap en samaria 70 hijos y jehu escribió cartas y las envió a samaria a los príncipes de jezreel a los ancianos y a los ayos de acab diciendo inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros los que tenéis a los hijos de vuestro señor y los que tienen carros y gente de a caballo la ciudad fortificada y las armas escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro señor y ponedlo en el trono de su padre y pelead por la casa de vuestro señor pero ellos tuvieron gran temor y dijeron he aquí dos reyes no pudieron resistirle cómo le resistiremos nosotros y el mayordomo el gobernador de la ciudad los ancianos y los ayos enviaron a decir a jehu siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes no elegiremos por rey a ninguno haz lo que bien te parezca el entonces les escribió la segunda vez diciendo si sois míos y queréis obedecerme tomad de las cabezas de los hijos varones de vuestro señor y venida a mí mañana a esta hora a jezrael y los hijos del rey 70 varones estaban con los principales de la ciudad que los criaban cuando las cartas llegaron a ellos tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a jezrael y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo han traído las cabezas de los hijos del rey y él le dijo ponedlas en dos montones a la entrada de la puerta hasta la mañana venida la mañana salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo vosotros sois justos y aquí yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte pero quién ha dado muerte a todos estos sabed ahora que de la palabra que jehová habló sobre la casa de acab nada caerá en tierra y que jehová ha hecho lo que dijo por su siervo elías mató entonces jehu a todos los que habían quedado de la casa de acab en jezrael a todos sus príncipes a todos sus familiares y a sus sacerdotes hasta que no quedó ninguno luego se levantó de allí para ir a samaria y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores y halló allí a los hermanos de ocosías rey de judá y les dijo quiénes sois vosotros y ellos dijeron somos hermanos de ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina entonces él dijo prended los vivos y después que los tomaron vivos los decollaron junto al pozo de la casa de esquileo 42 varones sin dejar ninguno de ellos yéndose luego de allí se encontró con jonadaf hijo de recaf y después que lo hubo saludado le dijo el recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo y jonadaf dijo lo es pues que lo es dame la mano y él le dio la mano luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo ven conmigo y verás mi celo por jehová lo pusieron pues en su carro y luego que jehu hubo llegado a samaria mató a todos los que habían quedado de acab en samaria hasta exterminarlos conforme a la palabra de jehová que había hablado por elías después reunió jehu a todo el pueblo y les dijo acab sirvió poco a baal más jehu lo servirá mucho llamado y pues luego todos los profetas de baal a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes que no falte uno porque tengo un gran sacrificio para baal cualquiera que faltar en no vivirá esto hacía jehu con astucia para exterminar a los que honraban a baal y dijo jehu santificado un día solemne a baal y ellos convocaron y envió jehu por todo israel y vinieron todos los siervos de baal de tal manera que no hubo ninguno que no viniesen y entraron en el templo de baal y el templo de baal se llenó de extremo a extremo entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras saca vestiduras para todos los siervos de baal y él le sacó vestiduras y entró jehu con jonadab hijo de recaf en el templo de baal y dijo a los siervos de baal mirad y ved que no hay aquí entre vosotros alguno de los siervos de jehová sino sólo los siervos de baal y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos jehu puso fuera a 80 hombres y les dijo cualquiera que dejaré vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos su vida será por la del otro y después que acabaron ellos de hacer el holocausto jehu dijo a los de su guardia y a los capitanes entrad y matadlos que no escape ninguno y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes y fueron hasta el lugar santo del templo de baal y sacaron las estatuas del templo de baal y las quemaron y quebraron la estatua de baal y derribaron el templo de baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy así exterminó jehu a baal de israel con todo eso jehu no se apartó de los pecados de jeroboam hijo de navad que hizo pecar a israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en bet el y en dan y jehová dijo a jehu por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos e hiciste a la casa de acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón tus hijos se sentarán sobre el trono de israel hasta la cuarta generación más jehu no cuidó de andar en la ley de jehová dios de israel con todo su corazón ni se apartó de los pecados de jeroboam al que había hecho pecar a israel en aquellos días comenzó jehu a hacer cenar el territorio de israel y los derrotó hasael por todas las fronteras desde el jordán al nacimiento del sol toda la tierra de galaad de gad de rubén y de manasés desde aroer que está junto al arroyo de amón hasta galaad y bazán los demás hechos de jehu y todo lo que hizo y toda su valentía no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de israel y durmió jehu con sus padres y lo sepultaron en samaria y reinó en lugar joacás su hijo el tiempo que reinó jehu sobre israel en samaria fue de 28 años